Como órgano de control no podemos permitir que una obra que se tenía que ejecutar en cuatro meses y medio lleve tres años y a la fecha no haya sido culminada. Nuestra función es como Ministerio Público, de acuerdo a la Ley 617 del 2000 en su artículo 24, nos exhorta para que hagamos vigilancia al Tesoro Público. Es por ello que desde la Personería Municipal de Craonorte hemos venido haciendo todos los requerimientos. Hemos utilizado todos los mecanismos jurídicos para lograr que las obras inconclusas en el municipio de Craonorte puedan avanzar y llegar a un feliz término. El día de hoy nos encontramos en esta ejecución. Desde el año 2021 se inició la construcción de la concha acústica en el municipio de Craonorte. A fecha de hoy este es el panorama que podemos observar de la ejecución de este contrato. Un contrato que tenía una ejecución de cuatro meses y medio y ya van más de dos, tres años donde no se ha logrado finiquitar. Es por ello que desde la Personería iniciamos una acción popular en contra de la Gobernación de Arauca, en contra de la Alcaldía del municipio de Craonorte, en contra del Consorcio Forum 2021 y en contra de la Interventoría Unión Temporal Inter Craonorte 2021. Esto con el objetivo de defender los intereses y los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público. Esta es nuestra función. Lo seguiremos haciendo incansablemente en beneficio de la población del municipio de Craonorte. No podemos permitir como institucionalidad que estos hechos sigan pasando en el municipio y que nadie ni las autoridades actúen. Es por ello que también iniciaremos todas las acciones correspondientes ante los órganos de control para que podamos ver por fin la comunidad de Craonorte terminadas las obras inconclusas que existen en estos momentos en el municipio. El día 26 de julio del año en curso fuimos notificados del autoadmisorio de la Acción Popular que cursa en el Juzgado Administrativo de Oralidad del Circuito de Arauca. Aquí ordena y exhorta y corre traslado a las entidades antes citadas para que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción y puedan manifestar cuál es la defensa que tienen con respecto a la no culminación en los términos de ejecución de este contrato 093 del año 2021.